Historia de terror El deseo de Annabelle Annabelle estaba muy contenta. Festejaría su cumpleaños número 7 con todas sus amigas de la escuela. Todo sería perfecto. Su madre había hecho una fiesta con temática de princesas. Llevaba su vestido rosa y su corona de princesa. Solo faltaba que llegara su padre para que la fiesta esté completa. Partiría la torta. Se tomaría fotos con sus amigas. Todo sería especial, pero pasaron las horas y su padre no llegaba. Como siempre, su padre era un hombre muy ocupado. Tal vez estaba en alguna reunión de trabajo o quizás concluyendo con algún proyecto pendiente. Él prometió llegar a tiempo, así que su hija llamó a la oficina de su padre. ¿Aló, papá? Dijo su hija. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Se escuchaba del otro lado de la línea. Papá, ¿a qué hora vienes? Ya casi es hora de partir el pastel. Dijo Annabelle. Ahora no. Contestó el padre algo irritado y colgó el teléfono. Annabelle sentía que su corazón se llenaba de dolor. Solo pedía un día en familia y ser feliz, pero su padre pasaba ocupado en su trabajo. La madre de Annabelle se apresuró en buscarla en su habitación. Encontró a la niña devastada y con su cara llena de lágrimas. Su madre trató de tranquilizarla, hacerla entender que su padre la quería. Annabelle se limpió las lágrimas y fue al baño a lavarse la cara. Luego entró al salón donde estaban todos los invitados. La estaban esperando para cantar el feliz cumpleaños. Entre oscuridad, aplausos y cantos, entre los presentes. Annabelle creyó ver a un anciano con vestimenta negra y con sombrero en el cual no permitía ver su rostro. El anciano le dijo, no te olvides de pedir un deseo. Hoy es tu cumpleaños. La niña pensó que aquel hombre sería su ángel, así que no dudó en pedir su deseo. Que su padre pueda estar con ella siempre y ser siempre feliz. El anciano que se encontraba en la parte de atrás comenzó a sonreír. Espero que no te arrepientas, pero la niña volvió a repetir su deseo. Quiero ser feliz. El viejo desapareció al encenderse las luces y una llamada interrumpió la fiesta. Era la policía. El padre de Annabelle había sufrido un accidente. La madre de Annabelle tuvo que ir de inmediato al hospital. El padre de Annabelle había salido del trabajo, pero su auto tuvo una falla mecánica. Lamentablemente, los frenos del auto habían fallado provocando un choque frontal con otro vehículo. Annabelle ahora lloraba desconsoladamente. No podía creer que su padre había muerto. Después del entierro de su padre, Annabelle comenzó a sentir que alguien la acompañaba en su habitación. Una sombra oscura vivía con ella. Se levantó a medianoche con ganas de ir al baño. Cuando regresó a la habitación, vio a un hombre sentado en la cabecera de su cama. Papá, ¿eres tú? Preguntó la niña. Sí, contestó el hombre. Ahora estaremos siempre juntos. Pasaron los días y Annabelle era feliz. Jugaba con su padre todos los días. La madre comenzó a notar algo extraño en Annabelle. En la oscuridad de su habitación jugaba y hablaba sola, así que decidió preguntarle a su hija qué le pasaba. De una manera tan natural, le contestó a su madre que jugaba con su padre. La madre, al oír eso, la castigó y la envió a su habitación. Annabelle le contó a su padre lo que había sucedido. Papá, mi madre me ha castigado. Ella sabe que yo no miento y me ha castigado. La cara de Annabelle estaba roja. Estaba molesta con su madre por no creerle. No te preocupes, dijo su padre. Lo que pasa es que tu madre tiene envidia. Sabe que nadie nos podrá separar. La cara del hombre cambió. Debes portarte mal y no hacerle caso a tu madre. Annabelle siguió el consejo del padre. Dejó de ser la niña buena y obediente que era. Dejó de jugar con sus amigas y se convirtió en una niña aislada y problemática. Se comenzó a decir a sí misma que solo quería ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Le preguntó su padre. Sí, contestó Annabelle. Entonces, asesina a tu madre. Ella no te permite ser feliz, le dijo su padre. Esa noche, Annabelle agarró un cuchillo de la cocina y entró a la habitación de su madre mientras ella dormía. Annabelle empuñó el cuchillo y la clavó varias veces en la espalda de su madre. La habitación se tiñó de rojo. Volvió como si nada a su habitación. Quería contarle todo a su padre que ahora era feliz, pero se llevó una gran sorpresa. En su habitación estaba aquel anciano vestido de negro que vio en su cumpleaños. ¿Dónde está mi papá? ¿Qué hace usted aquí? dijo Annabelle. Soy aquel que cumplió tu deseo, dijo el anciano. Annabelle miró sus manos llenas de sangre. No había caído en cuenta de lo que había sucedido hasta ahora en su habitación. Estaba el cadavérico, hediondo y lleno de gusanos, cuerpo de su padre. Estaba oculto entre algunas muñecas y peluches. Ahora sus deseos se habían cumplido. Su padre siempre estaría con ella y ahora era feliz. ¡No!